y la muerta y la muerta ay 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 cuqui fue gente estoy si se me han cruzado los poderes creo uy hablando de eso ah mira ahora si la cuqui en toda la cara lamentablemente colapsa lo acaba de atrapar a dy no puede ser buena para el scatter blast la matriz de defensa no es suficiente el defense matrix y ahora mismo muerta amen tiene que retirarse nada más cortesía del doom justamente de xxs y abajo no encontrará a nadie la misma secuencia dragon tail también encima ojo con el stun se va a poner defense matrix f dy cuidado con el daño ojo ponía también la bala directamente amen se quiere plantar para evitar justamente el daño pero cuidado que no hay más jugadores del equipo de qg está el silencio encima creo que muerta va a quedar también en el embate amen no la cuenta son dos bajas a favor del dragón presión en la zona inferior y ahí acaparando sin miedo alguno bueno yo creo que la orquid malevolence va a ser bueno realmente para el equipo de stream bueno sobre stream justamente se va a lanzar con lightning el equipo y borne también lanzaba la flecha cuidado con mi pochka lanzan los mortimer keys van ahí for amen desaparece la muerte y aparece también el night stalker el señor del lonche cuidado con el stalker que está buscando el aseño parece que si lo va a encontrar buena galleta encima desaparecen dos kills oye ya el equipo del dragón está aprovechando todo ahí en la parte central pero se va a refugiar cerca de su piel no es buena opción salta encima trago telos para terminar encontrando otra vez el dark ascensión que esto es todo pero se suma la acción de play unitos está llegando a me también cuidado con la muerda también está cerca XM cuidado con el daño del XS parece que va por mi poche consigue la baja al cementerio también cuidado con el luminite cerca de escapar también colap pone la bala encima no tardía se escapa se retira buenas velas finalmente consigue double kill XM no se olviden de apoyarnos pueden hacerlo comprando los bundles que están en el compendio no necesitas el compendio para comprar los bundles continuamos así es amigos con esto van a ir directamente por Rame también buena secuencia desaparece y decía con eso decía que quería la BKB BKB era necesaria al menos dentro de la muerta ahora la muerta está muerta y ahora XXX puede continuar lo quiere ayudar parece que sí Famafein termina colocándolo sabe que está muerto no puede hacer mucho empieza el regla y que empieza a abrirse el equipo de Spirit mal lugar evitando pelea tanto tiempo y mira donde vienes a caer el daño que va a empezar a disparar va a ser brutal tiene muchísimo daño pero cuidado que lo están viendo también Ame anticipa con el silencio encima retrocede pone Pierce también fíjate como se planta no tiene miedo alguno frente a la BKB también tiene que salir y ponerle contigo encima se armó la gana en la parte del triángulo van a atropar a la muerta tal vez que con la BKB tiene que escaparse también el Doom lo dejaron solo Ame pobrecita está en la bolsa son dos bajas tres bajas también en total muere en una responde el equipo de Tri no cuidado acaban de encontrar T-Y T-Y hay problemas termina cayendo no purificación encima Cleaver Cave pero lo pueden encontrar tienen un Sentry War justo colocado y el equipo de Espíritu Rosa van a puerto tres van con todo amigos aprieta aprieta en cero barracas no hubo detección y ahora y ahora se te viene la luna encima es un buyback de emociones y listo van a pasar fortificación parece que sí en igualdad de condiciones porque esto es lo dado cuidado la talento y fuerte en toda la cara de luna no van en problemas le van a colocar los abusores saltan encima del Doom no lo quieren dejar utilizar su ultimate parece que sí ya le acaba el efecto de Pierre pero tiene buyback quiere regresar a la batalla parece que no es Catanblad empieza la presión T-Y tiene buyback contra todo el mundo ¿dónde está quien quiere pelear nada fortificación número uno ha sido utilizada tiene que retroceder el equipo de Spirit continuará con la hazaña ahora solo tienes una luna claro que sí pierde la presión aprieta aprieta esa barraca sufre los castigos no está la muerta se emparejan las cosas amigos míos tiene una barraca más el equipo de Extreme en la base pero solamente les queda una línea a ambos equipos uno en la parte superior por el equipo de Steam Spirit y la parte inferior por el equipo de Team Gaming y también saludos ojito por esto antes de eso también cuidado en la parte de la base va a borrar parece que si no la va a contar junto con Luna está en la bolsa pero se compra también junto con el niño empiezan a reflegarse prende la beca también intenta retirarse tranquilamente el Doom porque también se ha auto-doomeado justamente se va a retirar también no la mirada cae ante el equipo de Team Spirit también buena defensa ojito por la muerte también está muerta ojito doble kit también para Radar consiguen dos, tres kills mamita querida responde el dragón y eso es casi un tipo es para el equipo de Spirit amigos 50 años la muerta y se viene con todo el equipo parece que sí quiere forzar frutificación pero de mira que hay un lito no saben no saben que no tiene no saben que no tiene ni siquiera va a la muerta no tiene para comprarse le falta oro le falta 1.400 llegó la link pero en mano ahora sí vamos a recibir 4 amigas el equipo de Team Spirit tiene con todo puede ser todo para el Team no tiene para comprarse el vigente campeón se hace sentir en la partida se terminó amigos se acabó GG Team Spirit se lleva la victoria bueno ahí está el vigente campeón un minuto de silencio por la muerta listo ahí está vemos la concentración creo que el Dragon Knight en esa continente en la parte de arriba le hace mucho tiempo se quedó sola es que no jugaron alrededor de Ame también se quedaba muy adelante necesitaba un poco más de asistencia ¿tú crees que sea así el error? o sea dejarlo adelante es que siempre la dejan sola al carry porque como tú bien lo dices ¿verdad? llevan la reserva límite siempre la utilizan Juggernaut ahí loco ya está ya he matado a uno matado al otro ahora se lo van a encontrar lamentablemente Xen se lo van a encontrar Waveform nuevamente golpea aprieta aprieta Rodan se lo puede encontrar no lamentablemente va para atrás empieza la forma la han morfeado de fuerza lo van a encontrar con los I-Shard Shardel que castiga tiene que irse por el río son la sanción también familiar number one familiar number two llega el asesino y por poco se salva por poco también no tiene detección Waveform se va a abrir por espar de izquierda se salva por poquito se dice al Sol Rey van contra Shinkyu Snowball utilizado y problemas instalar quiere colocar el Lighting Ball Lighting no se puede ir amigos y se termina cayendo aquí por parte del equipo de Spirit Kyler un Arcane Run que le puede aprovechar de buena forma aún así están con Smoke todavía el Tuz junto con Visage cuidado con Mira va a subir en el High Ground y eso puede ser peligroso no hay visión todavía de por medio Snowball retrocede con la parte siquiera atraparon a Collapse muy coelicido para evitar el avance pero también está llegando Ratan en la parte superior esto es peligrosísimo van por quien va a ser el pobre del Tuz que va a morir creo que si Shinkyu está en la bolsa y ahora van por Ratan también sigue golpeando XM está buscando un mejor ángulo uno por otro intercambio cayó también el señor Collapse está en la bolsa va a apurar el Cudido lanza el Supernova e intenta golpear el huevo también Cudido con el Supernova va a escontar parece que sí un otro Cree al último instante explota malos del equipo de Trim también va por Larn está muerto el Super Spirit se compra el Phoenix para volver a la batalla Cudido con la XXS está llegando el TP Cudido que está haciendo Cudido con el equipo cuidado va a llegar con la Way 4 quiere matar a XXS lo consigue de todos los mails en la parte derecha acaba de acabar también con la vida de Shinkyu trata de explotar a los familiares no puede utilizando aquí la pequeña petrificación para poder recuperar HP va a ponerlo equivocado mi Fudge que problemas hay que fallar el Ray también es no Paul es un buy eso puede ser un dieback es un dieback del Phoenix yulip no puede con el castigo es demasiado fuerte es imposible que se defienda no puede es un macizo no puede levanta por los aires acaba de colocar el bueno el que sigue volando de Rey de Rafa amigos destrozando el Sniper brutal el corte de en medio pero se termina llevando el equipo de inmortal gracias amigos ahí está Roshan le cobran la venganza Roshan Radan está farmeando sus tizazugas uy cuidado lo van a terminar encontrando creo en Waveform eventualmente XXS prende la máquina utilizando el tramo ofendido también cerca llega Ame buen lugar utilizando la clave amigos destrozaron actualmente Radan sorprendieron muy bien aquí a Yatoro va a buscar también el equipo chino todavía tiene sed sangre van a ir por Collapse cuidado con el triángulo se va a revelar y esto es peligroso se encontraron a Collapse venga para que los tomo también igual no escucha río de hueco creo que no la va a contar pobrecito el marzo de la guerra no pudo con la batalla y van a repetir la dosis Yolito llega a tipo defensivo de parte de Dinker los familiares van por la parte de atrás no le queda mucho la estructura tiene que aguantar hay fortificación no hay fortificación parece que no Yolito no hay fortificación porque el tomo del primer se devaron y eso puede ser todo sale salas se va por el lado izquierdo en problemas utilizando la meta llegan los Brumbel Mains no encuentran a nadie Waveform tiene que retroceder todavía continúa mi poste ubicado en el lado izquierdo quiere colocar un Winnick a su dive lamentablemente están cerca del celo barraga ya aprieta aprieta empieza la presión amigos aquí está Mar de ver que lo que eres no vuelo encima de VB por el sol levantó por los aires dive no hay VKB lanza ahora sí se la hacen en el centro de la batalla lamentablemente es demasiado rave inventado no puede radar no puede Waveform se quiere escapar por la derecha Brumbel Mains mira como mira se escapa el equipo de Xtreme Gaming amigos destrozando la base del escuadro Spirit alguien que haga algo el vigente campeón está a punto de perder una partida ojo y eso es peligroso como intentaba entrar la ARD pero no puede por el eclipse de luna y todo el daño que ejerce realmente el March of the Machines ahí el equipo de Xtreme quiere sí o sí llevar a la tercera partida retorcele la ARD cuidado la ARD cuidado amigo mío el mana no es eterno así que tienes que tener mucho cautela van al rango y por mucho el equipo de Xtreme solamente quiere presionar y presionar acá fue completamente rápido sí demasiado y ahora se van por otro lado vamos por partes vamos por el último cero de barracas la última gema que le falta para concretar los Mega Grip y van a asediar parece que sí aprietan otra vez le repiten la dosis le repiten la dosis no puede ser para que no lo puedan atacar lamentablemente solo Sancho también reparte consejos viene con el cero de barracas parece que se viene todo y va por el chato puede ser interesante también va a morir Sniper pudo con el daño pulso pulso encima también cuidado desaparece uno está en ventaja el equipo de Team Spirit también desaparecen dos el equipo de Spirit no te lo creo y ahora parece igual Sniper se compra para volver a la batalla D.Y. va a ser el objetivo también por parte del ARL va a conseguir la baja creo que sí está en la bolsa muere Sniper dos por dos se compra también el Mars ojo asesinato doble por parte de Ame también el domo aquí perfecto Snowball van ahora por el Mars puede ser un dive y esto es peligroso a peligro colap también que pasó mi hermano muere Radan muere Radan está en la bolsa va a pasar Mars y el Morphine también sigue la presión triple kill para me Dominique está arrasando el equipo chino oye amigos todas las buybacks lluvia dorada viene por todo el equipo el Team Spirit va por la parte de atrás mi Posh con problemas no puede ser Bo Lighting quiere conectar electric guard tampoco amigas y han llamado los mega creeps no no es suficiente Team Spirit tiene que esforzarse más el chelabarraga se te ha puesto la Tiel 4 aprieta aprieta listo pero seguro mira como me cree el Mars y el Machin no puedes afrontar el daño es demasiado ¿dónde está tu escudo? Mars está muerto Collapse no puede ayudarte ¿verdad? tienes que hacerlo solo este es el momento de brillar parece que sí tiene que saltar Bo Lighting quieren encontrarlo no la verdad al final mira que esto lo trata el Thor es un espíritu y puede ser todo para él también es Morphine está muerto y eso es Julito lo aceptaron lo cantaron se acabó amigos se acabó GG Extreme Gaming se lleva la victoria bueno chévere mi causa vale pues nos queda ahí está el terrible no puede ser bueno pues contra Mufa he acertado los dos últimos ganará el mejor ha acertado todo el inconveniente es que no tienes con quien más hacer Raikling me gusta puede aguantar que se digo cuidado donde hay este problema es amigos hablando de la Ford puede ser todo DJ para él miren problemas Ford también esa es la Ford para el equipo de Extreme Gaming y ahora si nadie sabe para quién trabaja el Snowball llega Collapse I told you my friend puede colocar el I-sharp parece que no no tiene mana Lanza lo termina botando pero Collapse está muerto de este campo forzando una team fight van a llegar las B-cabezas en definitiva y ese sería el problema de la parte de medio la parte de medio también mira va a desaparecer parece creo que sí ya pone la marca assassinated encima hay stats hay stats en las manos de Medusa sí el inconveniente que tienes oh acaban de descontrar la metal meter Ratan run el tape vas a llorar hoy día creo le van a colocar el Hobson otra vez prende no no hay nada que hacer le van a colocar la lanza amigo el problema está el right pesado pero sobrevive por poquito lo lanza no es suficiente tampoco lazo el cuello ha muerto el sniper también calva rider y todavía sigue vivo Radan tiene la metamorfosis no la tiene no la tiene tampoco lo que hace el thunder y ha muerto colap sobrevive por poquito no se muere mi cultivar amigos mi cultivar está en peligro con el xm está con una amplificación del daño también el daño bastante bueno colap cuidado que pone el coliseo está fuera del coliseo también el sonri empieza a quemar el traba de buena manera también va por el va a morir lo que viene está muerto en la bolsa también retrocede buen dragon buddies también snowball de parte del gq dos bajas en contra del equipo de dragón y ahora van por quien se están empezando a replegar los chicos de spirit van por la parece que si los zombies hacen su trabajo le tapa el paso casi no 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 viene el gordo también buena retención por fuerte de la medusa entra por la parte derecha también consigue tres bajas va por mi poshka se desmorona el campeón se desmorona el campeón 4 bajas al equipo de extreme gaming el equipo chino está un fire arrasando amigos radan puede formear mucho más rápido que la medusa hasta 100 puntos cuidado ahí play milazo también play mil encima red fire puede ser buena baja pero está cuantando bastante sonrolla otra vez empieza a escaparse con el dragon buddies también es doble defensivo como está jugando shinkyu para salvar a su compañero de equipo también entraba colapses aparece al centavo lo hace radan también cuidado con el daño también de sniper va a caer lard en el embate uno a uno en el intercambio también radan consigue un double kill también consigue otra baja más el señor dy dos por dos en el intercambio bastante parejo con el tipo pero parece que queda la acción todavía no han tocado roshan no hay intenciones tampoco la twin gate el equipo de extreme en la parte de abajo creo que sí dy van a ver a lard ahí tp está llegando batrider puede ser un baiteo puede ser un baiteo llegaba a la parte superior pone también la estampida es no igual igualizó por parte del equipo de spirit vemos que cae el equipo de el equipo de cuidado cutipo no buena buena lamentablemente no fue suficiente 17 a 4 en el marcador como pega el sniper sin complicación alguna tiene buen dragón también ojitos dragon buddies aleja nada m sunray no tienen manera de poder del interno hay coliseo no hay tampoco forma de dragón anticipan aquí el perro se puede comprar entraba dominating ame ahí en la parte de medios lanzas a sin también ojito con esa barraca que queda en pie no está teniendo mucho cuidado no quiere dar pasos en falso ya pero está demasiado avanzado rodan no 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 yes cuesta la copia no 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 Ha muerto tres, pásame la lista Ha muerto cuatro Y el equipo de Xtreme Gaming Deja vivo lamentablemente Aquí al pobre de Dark Knight El partido del Fenix Ojo, como lo está pasando el equipo de Xtreme Se está divirtiendo bastante también Incluso Ame está muy feliz Una carita que parece niño Una carita que parece de niño Como si estuviera agarrando un chupete Amigos míos, cuidado la presión en la parte de arriba Está complicado ya para el equipo de Spirit Ojo, no pueden avanzar Cuanta curación por parte de D.Y. No les deja morir así de simple Va a ir de parte del dragón Esta es la última defensa Esta es la última defensa Va por las barracas en la parte de arriba Cuidado con D.Y. Puede ser un objetivo bastante bueno Va por la D.Y. Estuvo lanzado, pero cuidado Desaparece el pobre de Mira También está en el cementerio No se puede comprar el Batrider Va por la siguiente también Está ahí bajo tipo Está ahí bajo aquí Se va a acabar Está complicado para el equipo de Spirit Tiene que defender todavía Se aferra a la defensa Mega Krims A favor del equipo de Xtreme Mega Krims, perdón Lo va a soltar No lo va a soltar Nuevamente utilizando las copias Las copias malévolas Para poder sacarle el golpe No lo acaban de encontrar, amigos Creo que sería eso Es todo para él No hay hard carry Lo acepta lo que te lo dice No hay No hay presencia Del vigente campeón Ha sido derrotado De International 20-24 Se acabó, amigos Se acabó GG Xtreme Gaming Se lleva La victoria Del vigente campeón Queda eliminado De The International Labor espectacular Del conjunto chino Ame también feliz Xin Q La pasó recontra Bien en esta partida Pero es que El bicampeón Está eliminado Está eliminado Cortesía, amigos De Nones Recordemos el camino largo De las Lower Bracket Nones termina mandándolo Justamente esta zona De eliminación Y ahora mismo Es el equipo De Xin Q Compañía Xtreme Gaming Quien termina De decirle Adiós Se queda acá No puede No lo puede creer Es que no lo puede creer Yulito Teniendo la oportunidad De pasar por Upper Bracket Perfecto Te repones Vamos por Lower Bracket El camino contra De Xtreme Gaming Un segundo encuentro Que se les fue de las manos Era un 2 a 0 El estado anímico Del equipo No lo puede creer Baja Gracias a Nones Nones hizo su labor O sea Atacó mucho Atacó en la autoestima Del equipo Como tal Se ve un equipo Que bueno Estaba intentando Focalizarse en las partidas Pero se ve mermado Realmente Por irte por Lower Bracket Ahí está Bipoška Tengo la foto Con Bipoška Que estaba feliz Bipoška se está aguantando Las lágrimas Y es que El nudo en la garganta Bipoška Está como que Viendo la pantalla Se le nota La complicación Realmente Del equipo Es Es choqueante Como te digo Es la partida Más choqueante Y a toro Lo propio Radán En este caso Como que No lo puede creer Empezó muy bien En esta serie Empezó muy bien Con la primera partida Pero es que dice Bueno Ah no puede creerlo Tampoco mi compa Ya toro Radán Lamentablemente En esa última defensa Sabía Sabía Lo sabían Cuando perdieron Ese teamfight Y no tenías metamorfosis No llegaste a la BKB Ni siquiera Para poder pelearlo Y ahora encuentras Lamentablemente Tu camino frustrado Tres, dos, dos Tres, tres Ajá Dos, dos Tres, tres Dos, dos